Me doy una sorpresa, una pista con cero grip, una pista que no la conocíamos, una pista neutra, yo creo que era una pista neutra para todos, era el momento, por eso mismo digo, el momento que todo el mundo quería demostrar quién era. Interesante, un factor bastante que le dio pimienta a la hora de la carrera, lógicamente todos queríamos salir a hacer la pole y ahí es donde empieza nuestro reto y empezamos a analizar todos los factores que podían alterar nuestra clasificación, nuestra carrera y por último el campeonato, yo creo que había muchos factores, no solo pilotos que no habían corrido en todo el serial, sino carros que no habían estado durante todo el serial, carros nuevos, no solo de la categoría GT1, sino GT2 y GT3. Así es que existían muchos factores, analizamos todos los factores y empezamos a poner prioridades y en base a las prioridades fue el seteo del carro durante esos últimos dos días que tuvimos previos a la clasificación. Bueno, entonces sale Tony, hace un tremendo primer hit y después ya está definido, que ya estaba asegurado, pero yo recuerdo que pasé por tu pit y me dijiste, ahora esta la gano, ¿cómo fue esa mentalidad? ¿Cómo te sentiste? ¿Querías llevártelo con broche de oro, no? Sí, yo quisiera recalcar algo, este comentario que tú haces, me lo hace Tony Ave también, vamos a retroceder un hit, Tony Ave se quedó con la espina de Guatemala y yo creo que es parte de todo eso. La espina de Comilo, ¿no? Correcto, la carrera Comilo, dos pilotos con mucha experiencia, muy rápidos y realmente sabíamos que estábamos en una pista neutra y no habían factores que pudieran inclinarse la balanza para un lado o para el otro. Estábamos en igualdad de condiciones, Tony me lo dice, que él iba a salir a ganar esa carrera y efectivamente sale a ser una carrera impecable. De la misma manera, salgo yo con esa consigna y le digo a Tony, pues yo también la voy a ganar, yo tengo esa cosa y yo, aunque ya tengamos el campeonato, que fue realmente una tranquilidad para todo el equipo, quería salir a demostrarle a toda la gente que sí se podía. Bueno, Kike, entonces hay un PaceCard que vuelve a regrupar a todos los vehículos, ¿qué fue lo que dirigieron por radio? Porque hay algo especial ahí, ¿no? Sí, Tony Abe era uno de mis spotters en ese momento y a la hora de agruparnos, pues desde ese momento me empieza a preparar y a decirme que iba a haber un ataque, no en las primeras vueltas, sino en las primeras curvas. Y efectivamente así fue, vi el ataque en una curva anterior y la otra la preparé, me abrí lo suficiente y pasa efectivamente como un cohete recto, Javier trompea, yo preparo mi curva y sigo con toda mi línea para seguir la carrera. Lógicamente, pues Javier trató por todo, también vale la pena mencionar que hizo una carreraza, un piloto con mucha trayectoria y también mucha experiencia y afortunadamente se nos dan las cosas, volvemos a tener un respiro y hasta que se da el final de la carrera, otra vez conquistando el primer lugar en el segundo hit. ¿Cómo fue ese festejo para ti? Veo que te bajas del carro y empiezas, y esa ola de la tribuna que empieza a gritarte, a alentarte, ¿cómo lo viviste? No, fue algo que quedará por el resto de mi memoria, una celebración que en mucho tiempo yo no lo había tenido, la gente muy carismática, fanática, una tribuna que parecía un estadio de fútbol impresionante, la gente gritaba, aplaudía, algo que realmente vale la pena ponerle un poquito, centrarse un poquito en eso, ya que el público es parte de todas estas vivencias que uno tiene y eso también lo alienta a uno para seguir adelante, para motivarlo, y yo creo que es viceversa, es de ambos lados, cuando hay un espectáculo como el que fue en República Dominicana, todos salen ganando. En el podio, cuando ya levantas la copa, esta copa que tenemos aquí, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bueno, mi segunda, que tanto me costó, realmente fue un campeonato muy peleado, con mucha presión y mucha tensión y mucho esfuerzo, y pues hoy por hoy se nos dan los resultados, se nos dieron a todo el equipo y pues podemos ver hoy el fruto de esto, y nos sentimos muy orgullosos de volverle a dar este triunfo a Guatemala, por segunda vez, por segundo año consecutivo. Vos regresas con este trofeo, ¿qué le dices a tu hijo? No es tanto que le diga yo, sino yo creo que lo primero, y ya no lo espero, siempre va la pregunta de él hacia mi papá, yo quiero una copa como la tuya, y yo creo que eso son parte de la vida de una persona como yo, que tengo a mi hijo corriendo, y pues que ya se están dando los triunfos, y tratan de ser como uno, y nada más me queda que apoyarlo al 100%, y decirle que esa misma copa que yo he obtenido en este momento, con esfuerzo y con un poquito de dedicatoria, se puede lograr. Mi papá muy orgulloso también, la verdad, mi papá como un deportista nato también, se siente muy orgulloso, y realmente de ver a su hijo triunfar, yo creo que como a mí me ha tocado ver a mi hijo también triunfar en los Gokers, siento lo mismo que me imagino que él siente, y nada más agradecerle a toda mi familia, y a mis padres que siempre me han apoyado, y siempre he tenido el apoyo incondicional de parte de ellos, y que eso ha sido también parte de mis frutos y de mis triunfos, que he logrado durante estos últimos dos años. Algo que yo siempre he mencionado aquí en el programa, es que en el autobelismo conseguimos los mayores frutos, a nivel deportivo, que hemos tenido últimamente, es impresionante, como ha sido en tu caso, dos campeonatos centroamericanos, con un gran apoyo publicitario, yo creo que es algo que hay que destacar, y quiero darte este espacio para que puedas agradecer, no solamente como marca, sino también como este apoyo que te han dado, y el compromiso que han asumido tus sponsors contigo. Claro, primero, Agustín, yo quiero darle gracias a Dios, por haberme dado todas las fuerzas, y lógicamente agradecerle a todos mis patrocinadores, como lo fue Quaker State, que nos apoyaron y nos siguen apoyando incondicionalmente, Semaco, con todas sus marcas, como Energizer, Detector, Moen, Sharp, Trooper, 3M, que también nos apoyaron incondicionalmente, y nos han dado un apoyo durante toda la temporada del 2009, Alin Guat, también, que nos apoyó durante toda la temporada, también con su marca, Guatemala Corazón del Mundo Maya, y su sitio web, visitguatemala.com, yo creo que sin todos estos patrocinios, y sin todo este apoyo incondicional, de parte de toda esta gente, no sería posible todo esto, y no solo en mi caso personal, sino a nivel de automovilismo, y a nivel de cualquier deporte, agradecerles mucho a todos ellos por este apoyo, y esperamos que este 2010, pueda seguirles dando las satisfacciones, y los frutos que tanto se dieron en el 2009, seguiremos luchando muy duro, y que sepan que vamos con todo en el 2010. Bueno, entonces ya lo he escuchado en Kike Sarabia, a Kike Sarabia para largo, y quiero felicitar un orgullo nacional, y creo que has logrado, no solamente demostrar tu talento, sino también tu habilidad, de conformar un equipo sólido, y poder conseguir resultados, que hablen también por sí solos. Enrique, felicitaciones por parte de todos, Sobre Ruedas, y no sé si querés agregar algo antes de terminar. Y no, agradecerles a ustedes, a Agustín, a ti en lo personal, y a todo tu equipo, de todos Sobre Ruedas, por este apoyo, que hemos recibido, desde el momento en que yo me incursioné al automovilismo, y yo creo que todo, como lo he repetido, todo lo que ustedes hacen, también es parte del apoyo, y de ese granito de arena, que todos necesitamos apoyar, y ponerlo, para que todo esto sea una fiesta, en el automovilismo guatemalteco, y no solo guatemalteco, sino de la región. Felicitaciones, campeón. A ustedes, muchas gracias por todo.